Funcionarios del Gobierno Municipal, señorita Secretaria, se levanta al receso, llamar a lista para verificar el coro, por favor. Señor Presidente, muy buenos días. Un saludo a los demás concejales, asistentes a este recinto, un saludo especial al doctor Gabriel Filipe Siskun, al gerente de Villavivienda, al ingeniero Manuel Herrera, secretario de Planeación, ciudadanos, a sus equipos de trabajo, periodistas. Continuamos con el acta 193, hacemos el segundo llamado a lista. Alejo Cano, Oscar Armando, presente. Beltrán Nor Miguel Giovanni, ausente. Bobadilla Piedradita Fabián, ausente. Carreño Pedraza Carlos, ausente. Castellano Romero Darwin, presente. Coque Chávez Walter, ausente. Collar Pulido Doctor Alfonso, presente. Duque Nieto Everardo, presente. González Osa John Freddy, ausente. Jarman Ortiz Juan Felipe, presente. Hernández Parrado Jorge, ausente. León Estela Carolina, presente. Morales Espitia José Yesid, ausente. Murcia Rojas, Daniel Isaías, ausente. Pineda Panqueva Natalia, ausente. Poveda Garzón José Humberto, presente. Rey Mario Germán, ausente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, ausente. Estuvo presente en la instalación. Cerrato Ladino, Carlos Julio, presente. Confirmo, señor presidente, que no tenemos quorum para continuar con la sesión el día de hoy. No habiendo quorum, se levanta la sesión y se convoca para el día de mañana. Buen día para todos. Consejo Municipal de Villavicencio, ahora más cerca de los ciudadanos. Somos un Consejo Visible. Gracias por ver el video.